Hola amigos de MejoresConvocatorias.net ¿Quieres registrarte para ingresar al IEMS y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes porque en este video descubrirás cómo registrarte como aspirante de nuevo ingreso al IEMS paso por paso. Como te explicamos en nuestro video acerca de la convocatoria de nuevo ingreso al IEMS al siguiente ciclo escolar 2022-2023, los aspirantes para ocupar un lugar en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México deberán realizar su registro en línea entre el 20 de junio y hasta el 26 de junio. Así que como ya estamos dentro de este periodo, te explicaremos paso a paso cómo realizar tu registro y te mostraremos las pantallas que verás y los campos que deberás llenar para registrarte correctamente. Lo primero es ingresar a la página web del IEMS www.iem.cdmx.gov.mx y verás la siguiente pantalla, en la que del lado derecho justo por donde te señalamos en este momento está el acceso al registro. Dale clic encima de esta imagen y listo, entrarás a la página web donde deberás registrarte y que se ve como en la siguiente imagen. Pero antes de continuar cabe señalar que te será muy útil tener a la mano los siguientes documentos. Tu curr, tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio, pues estos documentos tienen la información que necesitarás para registrarte. Antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Continuamos. El primer dato que necesitamos es el curr, anótalo y verifica que esté anotado correctamente. También te pedirán que especifiques y registres cuál es tu género, fecha de nacimiento y la entidad federativa donde naciste. Verifica lo registrado y dale al botón continuar. La siguiente pantalla se mostrará como vemos a continuación. Considera que los campos con un asterisco inicial son obligatorios y cuando pases el cursor sobre ellos te saldrá una breve explicación de lo que debes anotar en cada uno de ellos. Asimismo, es muy importante que captures la información como viene en tus documentos, así te evitarás problemas posteriores. Asimismo, notarás que aparecen los campos necesarios para registrar tu nombre y especificar tu lugar de nacimiento. Registra y verifica que lo registrado esté correcto. Luego continúa con las líneas que se encuentran más abajo, en la que se te pedirá que incorpores la información relativa a tu domicilio y escuela de procedencia. Recuerda que una de las condiciones necesarias para entrar al IEMS es vivir en alguna de las colonias del área de influencia de alguno de sus 28 planteles. Motivo por el cual, al anotar tu colonia, estarás definiendo el plantel por el que concursas. Selecciona cuidadosamente la colonia y ten en cuenta que deberá corresponder a lo impreso en tu comprobante de domicilio. Continuando con el llenado del formulario, podrás identificar los campos que se muestran a continuación. Estos dos grupos de campos son más bien para que informes acerca de si tienes algún tipo de discapacidad y el otro es acerca de si cuentas con acceso a internet y otras preguntas sobre si hablas alguna lengua indígena, edad y lugar de nacimiento. Una vez que hayas respondido todos los campos continuaremos con más preguntas para seguimiento de las características de la población, de los aspirantes y dato de alguno de tus padres o tutor legalmente definido si ese es el caso. Para terminar encontrarás la última pregunta relacionada con el plantel por el que concursas y algo muy importante, determinar si quieres ser considerado en la asignación de lugares para la modalidad escolar, la semiescolar o para ambas modalidades. Dependiendo de lo que marques serás considerada para una u otra modalidad de trabajo académico. Al continuar te saldrá la opción para generar tu comprobante de registro, el cual deberás descargar e imprimir. Aquí tienes una muestra del comprobante que te arrojará el sistema, en el que podrás ver en la esquina superior derecha el folio con el que participarás en el sorteo. Y después de esto lo único que resta es esperar los resultados. Si te ha parecido útil la información te pedimos que la compartas para que más aspirantes se enteren acerca de cómo hacer su registro correctamente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por vernos y no te pierdas las siguientes convocatorias.